La verdad que es una experiencia muy linda, muy satisfactoria, que surge a partir de un convenio de colaboración recíproca que firmamos con la Escuela del Trabajo, a los fines de lograr esto que sucedió esta mañana, que es poder entregar, a partir de un proceso de formación teórica y práctica, llegar al final del año y entregar la licencia de conducir a los alumnos que hayan pasado por estas instancias. En ese sentido, esta mañana recibieron su licencia de conducir seis alumnos, pero hubo una cantidad más importante de alumnos que se estuvieron formando, que cumplen los 18 el año que viene. Por eso, apenas comenzado el año, febrero, marzo, estaremos entregando otras licencias de conducir de aquellos que ya están en condiciones, según la edad, para recibir el carnet de conducir autos. Y en ese sentido, hemos podido lograr una carga horaria de formación mucho mayor de lo que exige, como mínimo, la ley nacional, que son cinco horas. Aquí estamos hablando de más de 40 horas de formación en los distintos aspectos, pero centralmente, y más allá de aquellos aspectos técnicos o normativos, lo ideal de esta formación, o lo que intentamos hacer en esta formación, es lograr el compromiso ciudadano, la responsabilidad como ciudadanos de respeto hacia los demás a la hora de conducir en el espacio público. Por supuesto, también saber las normas viales y, por supuesto, también saber cómo hay que conducir y las condiciones mecánicas de los vehículos, porque esto integra los profes de los talleres de mecánica, electricidad, electrónica, con la gente del centro emisor de licencia y nuestros inspectores que están en el área de educación vial. Es decir, es un trabajo en área, un trabajo compartido, un trabajo sumamente interesante, que redunda en definitiva, más allá de que obtengan su licencia particular estos alumnos, redunda en un beneficio comunitario, porque a la calle van a salir personas con licencias que han pasado por un proceso de mayor capacitación, de mayor formación, pero además, no solo en lo técnico, sino en una condición de responsabilidad social importante. Bien, ¿este proyecto se va a extender a otras escuelas? Hemos mantenido algunas reuniones con los directores de la Escuela Vera Peñalosa, en el barrio Las Playas, y con la directora de la Escuela El Caminante, allí en barrio Parque Norte, que se han mostrado interesados. Conocido la firma de este convenio y lo que veníamos haciendo con la Escuela del Trabajo, estas escuelas se han mostrado interesados en avanzar en proyectos similares, que fundamentalmente implica poder incorporar los contenidos de educación vial a la currícula, utilizar los distintos espacios curriculares para insertar allí estos contenidos viales, estos contenidos de responsabilidad ciudadana, para que no sea solo una formación técnica, sino que avancemos un poco más allá y podamos generar conductores responsables.